Hola, a veces sí pasa que los amigos se enamoran, pasa más de lo que pensamos que pasa, pasa con cierta frecuencia. ¿Cómo se maneja esto? No es fácil. Ya tenemos un diálogo y una manera de relacionarnos muy especial con ese amigo o esa amiga. ¿Cómo hacer la transición de amigo a enamorado o a novia o a novio? Nuevamente yo les diría que con la verdad. El muchacho si se le empieza a enamorar de la niña tiene que empezar a decirle lentamente tú sabes que ya no te estoy viendo con los ojos de amigo, ya veo otras cosas en ti, cómo te sientes tú, a ver si hay reciprocidad. Pero hay que plantearlo, hay que decir yo me estoy sintiendo diferente con respecto a ti, te estoy viendo de otra manera, ya te veo como una persona que quiero que sea mi pareja, no te estoy viendo como mi amiga de siempre. Obviamente tenemos la amistad y muchas veces es ideal, ¿saben? Porque ya hay una amistad de por medio que es una buena base y ahí se puede construir una relación afectiva sentimental muy profunda. Muchos empezaron como buenos amigos y terminaron como una buena pareja. Pero como dije, hay que hacerlo con la verdad. Hay que irle diciendo, el que se dé cuenta primero si es la niña o si es el muchacho, el que se dé cuenta primero tiene que empezar a hablar honestamente de sus sentimientos porque mantener una amistad con unos sentimientos ocultos no es bueno porque es engañar a la otra persona. Entonces hay que asumirlo con la verdad y hay que empezar a decirle a la persona y van a ver que posiblemente sí va a haber reciprocidad, la otra persona también las quiere y van a hacer la adaptación, el cambio hacia ser una pareja ya de novios y no una pareja de amigos. Pero muchos empezaron como amigos, o sea, no le tengan miedo. La situación que hemos visto los psicólogos es que es muy exitosa porque la amistad es una excelente base para tener una buena pareja en el futuro.